Hola, hola, saludos. Espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar el nuevo formulario para verificar una página en Facebook. Por eso quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas cómo lo hago. Como puedes ver, estoy en mi página oficial Jorge Luis Fince. Te invito a que me sigas. Y lo que vamos a hacer a continuación, como pueden ver, estoy aquí en mi página oficial. Vamos a irnos directamente al formulario oficial para rellenar el formulario para verificar una página de Facebook. Como pueden ver, estoy aquí ya en el formulario, como pueden ver a continuación. Y aquí podemos elegir entre una página y un perfil de Facebook. Podemos verificar una página o un perfil. Yo voy a seleccionar página y voy a desplegar el menú para seleccionar mi página Jorge Luis Fince. Aquí en el primer punto, como pueden ver, me aparecen para enviar tres documentos. Los tres primeros son para una página de una persona física, de una persona natural, un famoso, un músico, un cantante. Y los tres formularios últimos son para empresa. Yo voy a seleccionar el que dice documento de identificación nacional, que es con la cédula de ciudadanía de mi país Colombia. Voy a seleccionar aquí, como pueden ver, en mi computador, la cédula de lado y lado, de la parte delantera y la parte trasera. Y la envío en formato JPG, como pueden ver. Y aquí vamos al segundo punto. Aquí en el segundo punto me dice que muestra qué figura pública, celebridad o marca que tu página o perfil representa. Esta es de interés del público. Aquí me aparecen varias categorías. Yo voy a seleccionar la de creador digital, bloguero. Ustedes seleccionan la que represente su página, como pueden ver. Aquí me aparece, pues, esto aquí cambió. Esta pregunta no estaba en el anterior formulario que Facebook tenía. Aquí me dice que ingresa el país donde mi página es más popular. Cierto. Yo voy a seleccionar Colombia, que ustedes seleccionan el país donde su página es más popular. Aquí este punto tampoco me aparecía en el formulario anterior, como pueden ver. Y me dice público. Aquí tengo que describir el tipo de público que sigue mi página. Este es el segundo punto del... El tercer punto, perdón, del segundo punto. Voy a escribir que mi página la siguen jóvenes interesados en soluciones, seguridad, configuración y monetización de redes sociales. Ese es el público que sigue mi página. Cierto. Aquí me dice que debo describir con otros nombres lo que me describe a mí como el dueño de esa página. Lo que lo describe usted, es decir, o a su empresa en la página que van a verificar. Aquí yo voy a seleccionar algunos nombres que me describen a mí. Aparte de mi nombre, yo voy a colocar que me describen pues también como creador digital. Me describen como marketing digital. Me describen como soluciones digitales. Y también vamos a colocar aquí bloguero. Vamos a colocar que también me describen con esa palabra. Marketero también me describen con esa palabra. Y ayuda digital. Vamos a colocar aquí ayuda digital. En el último punto, como pueden ver, esto tampoco nos aparecía así directamente. Era muy distinto. Vamos a agregar enlaces ya sean periodísticos o nuestros enlaces de nuestros demás perfiles sociales que Facebook lo tomará en cuenta a la hora de verificar nuestra página. Y ahí comprueba de que somos realmente reconocidos. Aquí pueden agregar, como les digo, sus perfiles sociales o enlaces de noticias periodísticas donde ustedes o su empresa fueron los principales protagonistas de la noticia en ese medio periodístico. Dice Facebook aquí que no acepta enlaces patrocinados de periódicos patrocinados. Como pueden ver, ya está todo rellenado y le voy a dar clic en enviar automáticamente. Le doy en enviar y se envía toda esta información del nuevo formulario de Facebook para verificar una página. Como pueden ver, aquí me aparece el reporte enviado y debo esperar entre 30 días para que Facebook me dé una respuesta si verifica o no verifica mi página. Como pueden ver, eso es todo amigos, espero que les haya servido este tutorial. Si te sirvió, compártelo, dale manito arriba. Suscríbete aquí a mi canal si estás viendo este video aquí en YouTube. Sígueme a mi página de Facebook si estás viendo este video aquí en mi página de Facebook. Aquí debajo te dejé el enlace de este formulario, de este nuevo formulario para verificar una página de Facebook. No olvides dejarme un comentario aquí debajo también que en cualquier momento te lo responderé. Nos vemos en otro video. Chao. Chao.